El día de hoy es día de luto porque se recuerda la pérdida de la vida de niños, bebés de la guardería ABC en Hermosillo, 49 niños, 106 heridos y por eso vamos a informar a los mexicanos sobre este asunto, este hecho lamentable que conmovió y sigue todavía doliendo al pueblo de México y también tenemos la obligación de informar a sus familiares sobre lo que está haciendo y llevar a cabo este gobierno. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un sincero abrazo a los padres de los niños que fallecieron en la guardería ABC, así como a los familiares de menores y adultos que resultaron heridos. Nosotros le mandamos un abrazo fraterno, cariñosísimo, sincero a los padres, a las madres de las niñas, de los niños que perdieron la vida, también a los familiares de los que tienen niños con lesiones a todas y a todos de manera sincera y el compromiso de que nunca más sucedan estas cosas y que cuando se presenten no haya impunidad, se castigue a los responsables. Por su parte, el director general del IMSS, Zoe Robledo, confirmó que en mayo pasado la institución interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por los hechos ocurridos en la guardería ABC hace 10 años. No se trata de acusar por acusar o de que haya venganzas o que haya consigna, no, ser justos también significa el que se aplique la ley, que no se retuerza la aplicación de la ley, no porque se presente una denuncia del Ejecutivo. ya quiere decir que se va a sentenciar a los presuntos responsables. Eso corresponde a los jueces, corresponde a, en este caso, a la Fiscalía General y al Poder Judicial y nosotros ser respetos, pero sí no ocultar ninguna información, presentar todas las pruebas y que la autoridad competente resuelvan y el compromiso de no tener injerencia, de no dar línea en favor ni en contra, sino que se actúe con justicia. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aclaró que no es lo mismo presos políticos que políticos presos e informó que actualmente analizan casos de personas a quienes se les habrían violado sus derechos humanos. Estamos analizando 538 casos en particular, que en la primera revisión consideramos que hay elementos de injusticia, de violaciones a su proceso, de detenciones indebidas, de declaraciones obtenidas incluso bajo tortura y, por supuesto, vamos a seguir en cada uno de estos casos haciendo la revisión exhaustiva en coordinación en lo que se refiere a delitos que se les imputaron del foro común con las autoridades locales, las fiscalías y aquí si hacemos un llamado a los gobernadores de los estados, a los fiscales en las entidades federativas para que coadyuven en el desahogo de la revisión de sus expedientes, como lo estamos haciendo también en el caso de la Fiscalía General de la República, en donde tenemos en puerta la revisión de algunos expedientes. Referente a la reunión que sostendrá el canciller Marcelo Ebrard con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos para plantear una alternativa a la propuesta del presidente Donald Trump de imponer aranceles a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo optimista de que habrá buenos resultados. Mantener relaciones de amistad, de cooperación, que haya comunicación, que haya entendimiento y lo mejor es el libre comercio, no imponer tarifas, aranceles, no cerrarnos. Notimex